Petejo Carabajal y eso ha hecho que de pronto yo me dé cuenta que después de cuatro años y pico que ya tenemos con el grupo, sienta que ha llegado como una consolidación nuestra y con el público también, ya no es la confusión, ya no es Petejo Carabajal, ahora es Riendas Libres, es Homero, es Martina y por supuesto yo también. Pero es una alegría para nosotros lograr eso y en consecuencia con el trabajo. Una de las cosas que la última vez que hablamos, vos estabas con la gira de los 100 pueblos y contabas esta identidad de laburante que agarró la guitarra en la pandemia y que salió a buscarse el mango, ¿no? Bueno, ¿cómo estás desde esa dimensión de cantor, de trabajador? ¿Cómo estás viviendo esta etapa con el disco? Un poco más cómodo, se está dando bien el trabajo con Riendas, la estructura de grupo, salir con el sonidista, con el plomo como se dice, y con el manager, de pronto andar a veces en micro de gira o en combi, pero ya es como que se ha normalizado un poco nuestro trabajo, así que estamos bien. ¿Y cómo fue la incorporación de Ricky? ¿Qué le suma Ricky a este lindo armado que tenían con Homero y con Martina? Sí, él, desde el instrumento, el bajo, él no es bajista, tampoco es un guitarrista consumado, pero de pronto en un grupo santiagueño, y sobre todo un grupo familiar, él es el mejor acompañante de guitarra que puedas encontrar, y con el bajo también, con el bajo también, porque late al mismo ritmo que nosotros familiarmente, es como jugar de memoria, y después es sencillo para tocar, pero bien, lo justo, lo mismo que Martina, Martina no es una gran baterista, como se podía decir, pero sin embargo le da un toque justo a lo que nosotros hacemos, el toque es femenino, y tiene la fuerza necesaria también para aguantar la energía que tiene Riendas Libres. Penteco, te habla Eugenio Perrone, como ignoro muchas cosas, disculpa que te pregunte, ¿Ricky es santiagueño o no? Licky sí, el sobrino mío, hijo de mi hermana Enriqueta. Ah, mira, bien. Sí, él se ha criado conmigo, se ha criado con Homero, con Demi, entonces, él juega, juega con nosotros, desde el bajo, entonces es justo, pero Riendas Libres está bien. No sabe hacer el lápiz. Escucha, vos nos habías dicho la otra vez que, aunque seas santiagueño, tenés muchos años fuera de Santiago, y muchos años acá, y como que, bueno, ya no es música santiagueña específicamente lo que haces. ¿Es cierto eso? No, 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 no creo que haya dicho eso yo. Música santiagueña ya no es. Siempre va a ser música santiagueña y siempre va a ser chacarera, así haga un tango. ¿Qué es lo que pasa? Claro, lo que siempre digo es que yo llevo, tengo hoy las dos culturas muy metidas en mí, y las dos son para mí importantes, las dos son importantes. No es que actúo de una forma como santiagueño y de una forma como alguien de Buenos Aires, no. Tengo toda la influencia de haber vivido muchos años aquí, de haber hecho la escuela primaria, de haber entrado a la adolescencia en Buenos Aires, los primeros amores, el primer trabajo, un montón de cosas, pero muchas, muchas cosas, muchas más en Buenos Aires que en Santiago. Lo que pasa es que Santiago es la raíz, no sé, la sangre, haber nacido allá, y mis padres y todo eso han hecho que Santiago sea para siempre importante. Sí, sí, sí. Porque vi estos días que está la feria del libro La Matanza, entre las imágenes que pasaban publicitando, apareces vos. No sé si ya estuviste o vas a estar. ¿Cómo? En la feria del libro La Matanza. Sí. ¿Estás invitado a tocar? Sí. Eso. Pasaron imágenes por televisión, así supe. Sí, estuve invitado a abrir el acto, cantando el himno con una orquesta de ahí de La Matanza. Qué bonito. Sí, sí, muy lindo. Peteco, ¿y se van para Uruguay ahora? El sábado estamos en Canelones. No, 3.000 pesos de super. Sí, el sábado estamos en Canelones, en la fiesta del... No me acuerdo. Están por allá. Peteco, en este andar, bueno, vimos que estuvieron por diferentes ciudades, una de las cosas que también te hace popular es que sos compañero, siempre te asumiste esta identidad peronista. ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿Cómo viviste todo lo que pasamos en este último tiempo? El intento de asesinato de la vicepresidenta. ¿Cómo te tocó también de tu sensibilidad artística a eso? Bueno, yo te voy a decir, estoy padeciendo también la realidad que nos toca. Creo que es una realidad la que vive el pueblo argentino. Casi como que en este momento te podría decir que si hubiese estado otro gobierno, también hubiésemos estado viviendo la misma realidad. Entonces, yo como ahí a mí, por mi forma de ser, por mi carácter, por mi temperamento también, es el momento donde yo no voy a salir a hacer ningún tipo de declaración que tenga que ver con pedirle a Alberto que reaccione o que haga algo o nada. Reconozco lo que está pasando y le voy a poner el pecho igual. De la misma manera, como siempre. Con optimismo. Pero, a la vez, reconozco que es un momento muy difícil de nuestra historia y de nuestra situación. Muy difícil, sí. Muy difícil, sí. Y encima, la oposición está montada en una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y hasta diría desleal. Ya la cosa se ha tornado de una violencia que el único que la paga es el pueblo en su conjunto. El pueblo en su conjunto está aguantando tironeos de parte de la estructura política. Nosotros somos el cuerpo de prueba para cosas que se podrían arreglar de otra manera, ponerse alguna vez realmente de acuerdo, pero eso es casi imposible porque jamás se van a poder poner de acuerdo, en este caso, el gobierno kirchnerista, con alguien como Milley o Bullrich o el mismo Macri, ya que ellos quieren otro país, otra cultura, otra cosa. Claro. Demostrado. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, es muy difícil que se lleguen a poner de acuerdo porque, no sé, ¿viste? No están de acuerdo en lo que cada uno tiene como proyecto político. Claro, claro. Pero lo que sufrimos somos nosotros, siempre. Peteco, hablános un poco de este viaje. ¿Qué tiene en particular este disco? ¿Cómo te agarra también a vos parado? Para mí, yo ahora lo escucho y siento que tiene como una mística de grupo, ¿viste? Sí, bueno. Hemos logrado eso, hemos logrado un disco como lo hacían los grupos. Como lo hacían los grupos, como de pronto escucho y escucho a los manceros sandiegueños, de pronto escucho a Bob Marley, escucho a Pink Floyd, pero con nuestra propia música. Y eso me llena de alegría a mí, de orgullo también, porque es como dar testimonio de las cosas buenas que nos han influenciado con nuestra propia música. Mirá, eso, digamos, entiendo que hablas de cómo que se expresan como grupos y que se los veas, sí, pero también eso influye en el tipo de música, en la temática, o no. Sí, 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 claro, porque la composición, por ejemplo, es del grupo, con Homero. El criterio de cómo hacer los temas, la producción artística también es grupal. Y nosotros hemos logrado poder hacerlo así, pero en familia, donde ninguno tiene la cuestión técnica en cuanto a escribir arreglo o decir, esto lo arreglé así, nadie sabe quién lo ha arreglado. Es como que no tienen arreglo los temas, pero terminan teniéndolo. Sí. ¿Entendés? Lo vamos tocando, lo vamos tocando, incluso se va armando en el estudio, ya que no es que en el ensayo ya sabemos exactamente cómo va a sonar definitivamente el tema. Lo vamos tocando un poquito nomás, y después ya nos metemos a grabar. Claro. Peteco, ¿sabés qué? Yo he escuchado tus temas. Desde en la entrada a la misa, entra a mi hogar, hasta en las celebraciones escolares, las manos de mi madre y otras, ¿no? Y nunca te agrandaste, porque esto que estás diciendo, sos un tipo consagrado, tenés poesía que a todos nos conmueven, que sos central, y seguís reivindicando esto de que lo hacen en familia, de que juegan. La verdad, gracias por ser como sos, es una cosa que habla mucho de por qué sos tan popular, ¿no? Bueno, sí, para mí es, yo lo veo sencillo porque es mi forma de vivir, de ser. Vivo así, no tengo... Me gusta ese humor, digamos, de no cargarme con demasiadas cosas, porque por supuesto que soy agradecido de todo lo que me dicen, de todo lo que me has dicho vos recién, por ejemplo. Eso me lo dicen mucha gente, muchos jóvenes, agradecen todo lo que yo supuestamente doy. Y yo le digo que el agradecido soy yo siempre porque a mí me nutre este compañerismo, ¿viste? El hecho de saber que yo soy uno más y que, bueno, si tengo algo distinto es la cuestión artística que se ha ido forjando encima de a poco. No es que he sido... que he pegado con un éxito y a partir de ahí ha cambiado mi vida, ¿no? Mi vida, no sé si ha cambiado o sí, va cambiando también, son 48 años que tengo con la música y nunca he tenido un suceso, por ejemplo. Yo no... no surgí de ningún lado. Ponete a pensar. Del pueblo, del barrio. Bueno, pero no surgí de un festival, de cantar, claro. De ningún disco en especial. De ningún tema en especial tampoco. De ningún festival de la canción, de ningún concurso. No sé. No sé. Pero... He ido pasando así sin que... Los primeros años, por ejemplo, los 10 años con los Carabajal. ¿Quién los cuenta? Ahí se ha hecho mucho. La mayoría de los temas que hasta el día de hoy se cantan dentro de la música popular, como Perfume de Carnaval, o La Mano de Mi Madre, o Puente Carretero, o digo La Pazamorra, han sido de la década del 80. Desde el 80 hasta el 84, más o menos. Recuerdo cómo se pasaba por radio. Entonces, yo iba pasando, iba pasando, mi nombre se iba haciendo conocido. Los temas eran recontra conocidos, pero yo no era todavía alguien que se pueda consumir personalmente. Entonces, creo que eso me ha ayudado a mí. Creo que eso me ha ayudado. Bueno, y también habla de este formato de Beatles que están haciendo con Martina, Homero y Ricky, ¿no? Sí, me parece que lo bueno es ir haciendo experiencias y un poco de historia también. Claro. Sí. Tienen que sacarse la foto de Abbey Road en una calle con el asfalto poseado o de tierra. No sé si en Moreno o en otro lugar, ¿no? Sí. Sí. Recuerdo cuatro años atrás o cinco, en la placita Fuerza Aérea que está en el borde de Ituzangó, pegada a Padua. Sí. Y se armó una peña así y el cierre era vos. Así que estuvimos todos esperando hasta que llegaste y te escuchamos. Ah, sí, sí, sí. Sí. Muy, muy bonito, muy, no sé, familiar. Digamos, éramos vecinos que nos conocíamos más o menos de vista y un clima muy bonito se armó. Y fue un cierre hermoso. Ahora voy a tocar el 10 de octubre voy a tocar en la Plaza Bucano, en el Moreno. Ah, qué buena premisa. Bueno, Peteco, gracias por atendernos, no te queremos robar más tiempo. Fue una de las notas más lindas que hicimos de este programa. Te lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. .